El mercado español de Big Data e inteligencia de negocio se estima en torno a los 230 millones de euros en la actualidad. A este mercado están accediendo no sólo las empresas tradicionales que ven cómo se están posicionando frente a sus iguales gracias al uso de estas tecnologías, sino también una multitud de empresas del tipo startups que con inteligentes ideas de negocio están accediendo al mercado y ampliando el mismo. Pues bien, ese tipo de proyectos se hacen con nuevos profesionales, profesionales de Big Data, y precisamente en España tenemos un déficit importante. Es más, la Unión Europea estima que para el año 2020 serán necesarios 8 millones de profesionales versados en estas características. Bien, la Escuela Organización Industrial precisamente viene a cubrir este déficit. Desde hace varios años ofrece un programa ejecutivo de Big Data y Business Analytics que pretende cubrir esta necesidad mediante un programa muy exitoso que se basa en dos características fundamentales. En primer lugar, un claustro de profesionales provenientes mayoritariamente de la empresa privada que en su día a día diseñan y ejecutan proyectos de Big Data. En segundo lugar, la realización de un proyecto académico que pretende llegar a la implementación de una idea de negocio que sea sostenible y rentable en el tiempo. Así pues, gracias al programa ejecutivo de Big Data y Business Analytics se obtendrán los recursos y conocimientos necesarios para poder cubrir esta demanda de profesional de Big Data. Una profesión que no es ya del futuro, sino que se ubica en el presente. Gracias por ver el video.